Que onda gente, voy a continuar con Crash Manticore 2, esta es la cuarta parte Ya tenía rato sin jugarlo, pero pues es que estaba ocupado, pero bueno, ahí tal les platico Vamos a ver, sigue, este de lobito, a ver que tal está Vamos a ver, de aquí en adelante, la verdad yo ya no sé nada de lo que voy a salir Este Crash, satánico, se le sube el lobito Esto cura este nivel, como el del Crash Manticore 1, donde se le subió el puerquito Ay, le corre, no me había fijado en eso Voy a jugar al diamante Ah, Keiko Salen en estas explosivas Checkpoint Parece que las primeras tres, ay wey Parece que las primeras tres partes, si les está agradando Entonces voy a continuar haciéndolo No sé cuántas partes vayan a hacer, apenas voy en el nivel 2 Y hasta la cuarta parte Ahí voy El Cheiko salió de la nada Se lleva el osito Uh, ya vi como Como les decía hace rato Ay wey No, funcionó también extremo Ah, como, pero si ni pasé por ahí Bueno, me voy a salvar el checkpoint Ay wey Ay wey, que le libré No creo que hace le dale, porque si no Me chinga Fíjale wey Ah, la madre Pensé que iba a quedar parado Bueno, como les decía hace rato Ya lo pasé He estado No había podido grabar este Eh, faltaron seis cajitas No había podido grabar este nivel Pero es porque estoy haciendo otros proyectos Mi amigo Yair Estamos grabando podcast Ya un diamante Como les decía, estamos grabando podcast Y ya empezamos Ya subió uno De hecho Ya aquí abajo les dejo el link Vamos al siguiente nivel Abajo les dejo el link Para que vayan a escuchar Si les gustan los podcasts Este fue del Pokémon GO Ay, este es de roca El que me va a seguir Pues ni modo Vamos a darle Corre Crash Ay wey, esas madres Siempre tengo que chocar con esas madres Otra vez Parece que le doy al drive Para ya Ah, ojalá que se caiga Ojalá que se caiga Ojalá que se caiga Si, bien Ahí son madres También como me Me castran Bueno, ya estamos iniciando Con nuevos proyectos Que pues ahorita Pues no les puedo revelar muchos Pero lo que si les digo Es de los podcasts Estamos haciendo podcasts Ya inicio uno Ay bueno Me encanta Ya saben Mi canal Pues subo tutoriales Gameplays Como a este Y pues aquí en Gameplay Mando saludos Eso voy a aprovechar Para mandar un saludo Un saludo a SengaGamer Nomás me rezo al principio Un saludo para SengaGamer Que ese vato Comenta Ustedes quieren saludos Comenten aquí abajito Y les mando saludos En el próximo Parto de Crash Ay wey Ay, me cae el pinche pozo Me voy a concentrar Me voy a concentrar Ahorita le sigo platicando Ay wey Ah no agarremos No turbinas Ah no quiero agarrar Otra vez Vamos que Esto es sin ya millones Ya van dos veces Que supero esto Vamos que Tú puedes Tú puedes No 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 Este 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 Uy Llegué No estos niveles Me suben Adrenalina Al máximo Ay Ay que wey Estoy No manches Se fue directo Ay No mames Derechito Derechito Aquí para aquí Ya se va a caer la roca Ah por fin Ay me caí Ah son los bonos Un relax Un relax Pasen al canal De Yair Ahí estamos subiendo Los podcasts Y una que otra cosa Como ya saben Que aquí en mi canal Ay bueno Como ya saben Que aquí en mi canal Pues estoy haciendo también Cosas variadas Aquí vas a poder Encontrar Tutoriales Gameplays Y más Y más Y unas que otras cosas Ahí Es que en mi canal No hay nada más Son unas cosas Yo subo cosas Media random Pero lo que más subo Son cosas relacionadas Con la tecnología Eso sí Aquí lo vas a encontrar Tabones pasados Me quito Bueno La neta estos niveles Son los que me caen Más gordos Y no sé por qué Han metido uno En cada mundo Ay bueno Para que saquen La remasterización De este juego A ver si lo puedo jugar Y traérselos también Ustedes Para que vean A ver qué cambios tuvo Si eres fan de Crash Si vas a querer jugarlos Como yo Ya quiero jugarlo Está bien y sale Corre Crash Corre No estoy agarrando Ni madres Ahí está ya Por fin Pasé el nivel Que no me gusta Para nada Ya me faltaron Tres cajas Ah Crash Otra vez Wey Listo Otro diamante Solo falta Uno Vamos a darle De una vez Este ya es Tranquilito Para adelante Ya wey Aquí está Muy Muy raro Esa es Un aspirador Un suplastico Eso Todo que pasa Ay wey Ya la reina Creo que tiene que aventar La calla Un Una caca No veamos Pegando A ver si era Como pensaba Si Si era Si Se le quita Una análisis Y ya Pasamos Aquí Pinche ratones Estando viendo A ver si hago Algún gameplay De pokémon go Si quisieras ver Algún gameplay De pokémon go Pues déjalo aquí En los comentarios Para hacerlo Logre pasar Ay wey Brinco Ahora que está el boom De pokémon go Estos niveles Estos niveles Ya los había gustado Son parecidos A los que hay en Crash 1 Pinche rata Mejor las brinco Porque si no me van A pinchar Ahora que tengo que apurarme Dos caminos Como siempre Vamos a agarrar El de los duranitos Ah pinche ratos Culares Súbete wey Ay por poquito Para palopunos Está chida Las rodillas Son otras de Crash Están curiosas Todo De un panzazo Listo Bonus pasados Ah pinche ratos No se mueren con nada Voy a pasar el ventilador Otra vez dos caminos Otra vez los duranitos Si era por acá Aquí está No creo que estaba No era por acá Creo que tengo que agarrar El otro camino Pues vamos al otro Recuerda dejar tu like Y suscribirte Si no lo estás Para seguir viendo La saga de Crash Mandicool 2 Mandicool 2 Ah pensé que podía chingar la anguila No manches Por aquí Me chingaron Ahorita eso es rápido Rápido Toques Brincale Perle Perle Ah no manches No se ponen más difíciles Estas madres Muchos me preguntaban Bueno hubo un usuario Que me preguntó Ahorita no recuerdo El nombre Que para qué plataforma Salió este juego Y pues este juego Originalmente salió Para el Playstation 1 Y está muy entretenido La verdad Si quieren jugarlo Está entretenido Yo aproveché Y voy a jugarlo Hasta les sigo contando Deja pasar la anguila eléctrica Ya tengo como media hora Queriendo pasar esta parte Y nomás no puedo Esta va a ser la buena El pinche aspirador Al ratón O lo que sea Está también la rata fea Ay wey Aquí me ponen triple Triple peligro Ah Puta madre Ya me desesperé Ah Corre Rígale Tígalo 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 Ah Pinche rata Hija de tu puta Dos mil años más tarde Chinga tu espiradora Ah por fin Por fin lo pasé Como les comentaba hace rato Recuerda darle like Si te está gustando Esos pinche ratos culeros No me han pasado Suelta tu güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por qué? Carrito al revés Ah no lo puedo chingar Esto me voy a tener que esperar Recuerda 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 Esa rata de alcantarilla Cómo me la hicieron De pedo Las cabrones ¿Qué es eso? No sé pero Yo siento que si las toco me muero Son cámaras ahí que me van a espiar a Crash Ah por fin Si Se me hizo terno A ver vamos a ir diciendo el córtex 10 de los 25 cristales Te vas acercando No me queda mucha energía Desde ahora será difícil establecer comunicación Ten cuidado Entre las cámaras de tiempo Recuerda Cuento Ya me va a dejar solo Bueno ya pasé todos los de aquí Ya nomás sigue el monstruo No sé quién sea la verdad Pero ese lo jugaremos en la próxima Porque este creo que ya está quedando demasiado largo Recuerda darle like si te gustó Suscríbete si quieres Y si no también No te creas nada Suscríbete si gustas Y nos vemos en la próxima Si quieres saludos Deja tu comentario abajo Hasta luego Cuídense